Vámonos al tema. Alfredo Pacheco propone disminuir cantidad de diputados. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, propuso ayer miércoles disminuir la cantidad de diputados que presiden la Cámara Baja del país, tomando en cuenta que son más de 200. Ojalá que podamos abordar este tema y reducir significativamente el tamaño de la Cámara de Diputados. No de esta, porque ya fue elegida, pero sí en un futuro sostuvo el congresista. Al ser abordado por la prensa, Pacheco sostuvo que las decisiones a tomar de ahora en adelante por la mayoría del PRM en el Congreso deben ser consensuadas con la oposición. En las manos del PRM van a estar grandes decisiones que aún con la inmensa mayoría que nosotros vamos a tener en las dos cámaras, pienso que tendremos que tratar de consensuar con la oposición y siempre también tenerla en cuenta. Ahí están las imágenes de apoyo. Y aquí está la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre la propuesta de Alfredo Pacheco de reducir el número de diputados en la Cámara Baja? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. ¿Qué opina usted sobre la propuesta de Alfredo Pacheco de reducir el número de diputados en la Cámara Baja? Hola. Saludos, Yeñán. ¿Cómo andas? Buenos días, Amado. Buenos días, Carolina, todo el equipo de producción. Y buenos días a toda la gente que, como siempre, nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Bien. Adelante, Carolina, con el tema. Muy bien. Me parece una propuesta muy, muy válida. Me parece hasta extraño escucharlo de algún diputado o de algún funcionario. En este caso, el presidente de la Cámara de Diputados. Yo te voy a decir por qué ahorita. Si tiene el otro contexto, no lo conozco. Pero es algo que muchos anhelamos en este país. La cantidad de representantes que nosotros tenemos por provincia es una exageración. Hablar de una provincia como la provincia Duarte, que tenga cinco representantes, aparte del senador, cinco representantes en la Cámara de Diputados, me parece que es demasiado. Y el gasto que implica tener una curul tan elevada, tan grande, y todas las cosas que se dan, porque son demasiados, es algo que se debe de buscar controlar, disminuir, o organizar de manera diferente. No sabemos si lo dijo por decirlo para caer bien en el momento, qué trasfondo tiene o por qué lo dice. Lo cierto es que debe de llamar la atención el compromiso que se tiene en estos momentos en la República Dominicana desde el punto de vista partidario, en este caso el Partido Azul. Nosotros estamos, podríamos decir, en una etapa importante que se supone que deben de haber cambios que impacten en la República Dominicana. En muchos ámbitos, los dominicanos en este momento no estamos para que nos estén vendiendo sueños, desde ninguna representación. Y sobre todo en el caso legislativo, que es donde cae el peso de muchas cosas. Nosotros estamos hablando del primer poder del Estado, donde tenemos a una cantidad importantísima de gente que solo responde o respondería, si algunos tienen cabeza propia, a la voluntad o a la decisión, o a las líneas que se presenten o a las líneas que tenga un partido político, en este caso el PRM. Y eso es muy delicado y conlleva una gran responsabilidad. Decir que en el Congreso de la República, la mayoría de personas que están ahí representándonos responden al gobierno. Esto que era cierto desequilibrio. De hecho, en este mismo discurso, me parece que fue a los medios que el señor Pacheco refería, hablaba de tener en cuenta, no consideración, sino de valorar la parte de la oposición. Porque si bien es cierto que son pocos, ellos mismos saben la responsabilidad que están teniendo sobre sus hombros. Entonces, volviendo al tema, si esto, más allá de si tiene o no un trasfondo del señor Pacheco, que la verdad me sorprendió verlo, sería importante que este proyecto se asuma. Partiendo de la honestidad, amigos ustedes que nos ven, y acá en el set, ¿Cuántos diputados o representantes entiende usted que debería de tener la provincia de Duarte? Eso sería importante evaluarlo. Si en verdad las provincias entienden que necesitan tanta representación. ¿Y qué pasaría o qué se perdería o dejaría de ganar si en vez de cinco tuviéramos dos y un senador? Ah, que eso se mide por la cantidad de población y demás, toda esta teoría. Pero la realidad es que muchos tenemos la teoría de que no es necesaria esta cantidad abrumadora de representantes. Y otros aspectos que tienen que ver con el tema legislativo en nuestro país. Si esto se le pudiera dar curso en lo adelante, y partiendo, repito, y cierro, amado, partiendo de que en estos momentos recae una gran responsabilidad y un gran peso sobre esta gente que está dirigiendo el Congreso, porque nosotros no estamos para que no estén vendiendo dulcitos ni galletitas. En estos momentos es el momento de generar cambios importantes en la República Dominicana. Bien. Gracias, Carolina. Bueno, Yeyán, adelante. Bien. Era un tema que ya incluso lo habíamos planteado anteriormente en este programa, y decíamos que había que reducir la cantidad de diputados, en el entendido de que son demasiados. Y creo que es un error el tema de la cantidad de diputados por cantidad de habitantes. Es un error. Casi. Porque ellos no son maestros, ni son médicos. O policías. O policías, que tú dices, bueno, a este policía le tocan estos 10.000 habitantes. No. Porque usted no va a lidiar directamente con la persona, usted va a legislar. De hecho, para el país entero, ni siquiera es para su provincia. Entonces, creo que desde ese punto de vista, en ese momento, en ese contexto en el que se tomaron esas decisiones, fue un error que perfectamente se puede enmendar. Ahora bien, ¿qué resulta? Mira, es la Constitución, precisamente en el artículo 81, la que establece la cantidad de diputados. También es un error, en el año 2010. Y eso está contenido en el artículo 81 de la Constitución, que establece que la Cámara de Diputados estará compuesta de la siguiente manera. Y en el numeral 1 de ese artículo establece 178 diputados elegidos por circunscripción territorial en representación del Distrito Nacional y la provincia. Distribuidos, dice la Constitución, en proporción a la densidad poblacional, sin que en ningún caso, dice la Carta Magna, en ningún caso sean menos de dos los representantes por cada provincia. Y yo creo que la Constitución lo resuelve. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes notan, la Constitución lo resuelve. La Constitución te está diciendo que en ningún caso, en ningún caso, deberían ser menos de dos los diputados por provincia. Pues ya, yo creo que ahí está resuelto, dos por provincia. Sí, pero te está dejando abiertos que pueden ser más, lo ideal es trancarlos. Ajá, pero por eso te estoy diciendo, como son más y nunca, según la Constitución, deberían ser menos, entonces la propia Constitución te está dando una brecha, resuélvelo poniendo dos por provincia. O está bien, quizás Santiago que tiene, ponle tres y los cierras. O subir la cantidad de habitantes, que por 50 mil, que me parece que es más o menos el monto. Exacto, pero que el tema es por qué tiene que ser por habitantes si no son médicos. Ahora, si tú me dices, yo tengo que atender a 50 mil gente, que pasen por mi oficina es otra cosa. Es que los diputados no tienen contacto social directamente, usted no tiene que recibir a nadie en su oficina. Usted está para legislar, para fiscalizar, pero usted no está para atar, mire, vamos a recibir mañana 10 mil personas. Ahora, si tú me dices, tú eres médico, tú eres policía, tú eres maestro, que un maestro no puede tener 300 estudiantes en un aula. Ahí sí, entonces creo que es innecesario la cantidad de diputados que tenemos, porque, señores, 178 diputados, 5 diputados nacionales, que son como una reserva, y 7 diputados del extranjero. Y entonces estamos hablando de 190 diputados, que cobran muy bien todos y que tienen muchísimos privilegios. ¿Para qué tanto dinero? Y luego nos preguntamos cuál es el beneficio que tenemos, si la mayoría de ellos ni siquiera lee las leyes, los proyectos. Pues lo demostraron ahí con la ley de DNI, muchísima gente que, ah, yo no sabía lo que decía ahí, y levantó la mano, o le dio el botoncito, más bien. Entonces, concluyo diciendo, creo que en este aspecto perfectamente se puede, ahí sí, cuando venga Roger Marte, de nuevo, si esto sí es una, tú sabes, porque a veces creen que uno es tonto, entonces eso sí sería una modificación constitucional importante, porque viene en beneficio de la sociedad, y es evidente, ¿verdad?, y se puede comprobar. Bien, gracias. Mira, me parece que es acertada la posición de que hay que hacer cambios en la cantidad de diputados. Yo pienso que hay que reducir este Estado a todos los niveles, sobre todo a los niveles que son innecesarios. Aquí hay muchas cosas que son innecesarias y son demasiadas. O sea, nosotros estamos jugando con cosas inservibles. Es decir, compramos cosas, le pagamos a cosas, y finalmente no hay ningún resultado beneficioso para la Nación. Mucho de los diputados es uno. Si usted se pone a ver, aquí hay un diputado, aquí hubo un diputado, creo que fue Jenri Acosta, que cuando era diputado, bueno, es todavía diputado, todavía no ha terminado su periodo, pero estuve leyendo, nunca encontré, parece que sacaron de internet la información, digo yo, porque había un recuento de las asistencias, de la inasistencia. Porque eso está en la Cámara. Y hay un recuento de las resoluciones, de los proyectos que ha presentado. Y en ese renglón, ese caballero presentó cero. ¿Cuál es el renglón? ¿Cuál de ellos? Es como una evaluación, tú te refieres. Ah, de proyectos. Es una evaluación. Y siendo así, tú dices, pero gastamos un dineral, unos millones de pesos, para que este señor fuera diputado, y finalmente no hizo una sola tarea de la que se le encomendó. Entonces, eso es un inservible. O sea, es así como Jenri, hay muchísimas otras cosas en el Estado que en realidad son inservibles. Lo mismo pasó con Nicolás, porque yo le voy a decir una cosa. Regalar el machete y sumarse a... Y ganó. Pero espérate, espérate. Y sumarse a los proyectos de otros o a las resoluciones de otros, no es labor legislativa que se deje de cuento. Además, él anuncia por ahí que es licenciado en Derecho. O sea, lo que te quiere decir que es un tipo, bueno, pero es un campesino. Es un hombre que vino de la sierra, que tenía conuco, lo eligieron diputado porque era un hombre popular, servicial, conocido de una zona, y por eso era que regalaba machete, colines y carretilla. O sea, pero este hombre no, este hombre es un comerciador. O sea, tenía condiciones, según yo lo veo. Y si tú no la tienes, contrata a un abogado. Siéntate con un tipo de abogado, págale, que bastante cuarto tú tienes, y que te presenten un proyecto o dos de ley sobre temas importantes. Pero nada de eso se hizo. Ok, eso pasó. Lo elegimos porque somos muy dados a elegir las cosas que no nos sirven de nada. Pero bueno. Ahora, ¿es válida la propuesta del presidente de la Cámara de Diputados? Sí, yo creo que sí. Pero ojo, ojo. Ustedes saben por qué se sorprende Carolina cuando hizo su comentario. Este caballero propone eso. Porque se está preparando el terreno para la modificación constitucional. Y así como esa propuesta, que es una propuesta que todo el mundo va a decir, sí, claro, es verdad. Así como esa, ustedes verán en el transcurso de los días, más propuestas interesantes. Como sacar al Procurador General de la República, sacarlo, si el Procurador General de la República sigue siendo designado por el presidente de la República, sacarlo del Consejo de la Magistratura. Por ejemplo, que yo pienso que, verdad, no hace nada ahí. Y solamente hacerle un número adicional al presidente de la República, que es que lo nombra. Y así como esa, ustedes verán muchas otras cosas. Ustedes verán que va a haber, se va a hablar de una ley de ejecución de las decisiones del Tribunal Constitucional, que es una falla que tiene el sistema. No, aquí, el sistema constitucional latinoamericano no tiene un mecanismo de presión que permita la ejecución de las decisiones, sobre todo cuando son decisiones que, mandatorias, que le dicen a una institución, usted tiene que rehacer su ley porque su ley es inconstitucional. Por ejemplo, a ponerle un ejemplo, y ese tipo de cosas. Yo lo que pienso que ahí es, la sorpresa que realmente pueda producir es el hecho de que detrás hay todo un interés. Nada es gratis. Todo tiene un, la mayoría de los políticos. Los políticos de este país son unos hijos de su madre. Y como tales, no dan una puntada sin hilo. No hacen nada que no le beneficie. O que sea una proyección para beneficiarse en el futuro. Eso de que la sociedad se beneficia con uno, eso de que la ley y la demanda de la sociedad, eso es un disparate. Eso es poesía. La ley la impone quien tiene el poder político. Si la ley, si la ley, si la ley la requiere el presidente de la república, que hoy día es el príncipe de este país, es Luis Abinader. Y va a ser príncipe de este país por cuatro años. Porque no solamente, no solamente tiene el poder ejecutivo, tiene todo el poder de la nación. ¿Cómo fue, Carolina? Que nosotros no estamos en un reinado. Ah, no. Para tener un príncipe. Ah, no. Bueno. Tú a ver lo que va a pasar con la ley del DNI. Amado. Yerjan, yo decía, le decía a ustedes, que nosotros estamos en una etapa de cambios importantes. No me refiero a la palabra cambio del PRM. Sino aspectos que aquí hay que ordenar. El mismo tema de los diputados. El bendito método este de Jón. ¿Qué inventamos? Que es muy desproporcional. Y que lo que hace es beneficiar e ir en destrimento de los que participan de manera. Porque si tú decides ir por un partido pequeño y tú tienes mayor votación, entonces, porque el partido es más grande, tiene más votaciones, las divisiones que se hacen, tú lo he explicado muchísimo acá, puede que quede el otro. O sea, es algo irracional. Lo que es el tema de la disminución de las representaciones. Este bendito método utilizado en los procesos electorales. Definir lo que tiene que ver con el código penal. Y de una vez y por todas, llegar a los puntos del tema del aborto. ¿Cuáles son los otros aspectos que tiene imparado el código penal? Básicamente las tres causales. Él básicamente es este. No hay ninguna discusión. Es este de las tres causales. Pero mira, estoy citando tres temas que me llegan así a la mente. Y poniendo una ley especial. Estoy citando tres, pero no hay cosas que hay que ordenarle en este país. Tú quieres que te diga una cosa. Tú sabes por qué fue declarado inconstitucional por el procedimiento, no fue por el contenido. Y tú sabes qué pasó. Que quien llevó ese procedimiento fue Abel Martínez. Y tú sabes lo que yo siempre he pensado. Que ese procedimiento se llevó a dredes mal llevado para que el código se jodiera en el Tribunal Constitucional. ¿Saben por qué? Porque no es verdad que ningún presidente me va a decir a mí que después que en una de las cámaras de legislativa se modifica o se toca algo del texto de una ley, no tiene que ir a la otra cámara. Ese mismo tema del tema de las... Es muy parate esa vaina. El mismo tema que está en el tapete que es con el gobierno de Luis Abinader que sale a relucir el llamado candado a lo que tiene que ver de nuestra Constitución y el tema que tiene que ver con el Ministerio Público de Blindarro y de que sea independiente y demás. Bueno, estoy citando cinco temas que aquí hay que definir, que hay que dejar eso de lado, porque estamos como navegando y decía, y voy a estar trabajando esto, nosotros estamos en una etapa en la República Dominicana que hay que ir abriendo y limpiando el camino de temitas que no se terminan de resolver y muchos de ellos que la sociedad dominicana desea y solicita o que se lleven a consultas que se cambien. Por ejemplo, eso es lo otro, lo que tiene que ver con los mismos legisladores. Vehículos sin pagar impuestos. Poder traer vehículos de estos caros o alta gamas que no tienen que pagar impuestos. El mismo tema de una pensión a los cuatro años, de haber sido legislador. O sea, ¿quién se pensiona en el país con solo cuatro años de ejercicio? Y un sinnúmero de cosas que aquí hay que adesentar. El sueldo, el sueldo de 175 mil 474 con 65 centavos, un gasto de representación también de 35 mil 94.93 pesos, una dieta de 45 mil pesos. Obviamente le corresponde a una secretaria, a un chofer, y así sucesivamente todo lo demás que utilizan los diputados y los senadores también dentro del sistema. De manera que yo creo que sí, pero obviamente, teniendo cuidado con este planteamiento que hace el compañero Amado, que es correcto. Que empiecen a trabajar esa línea. No, que a veces te dan un caramelo. Toma, chúpate ese caramelo, pero realmente por debajo va otra cosa, que es lo que Luisa Binader ha demostrado ser. En varias ocasiones, ¿no se acuerdan ustedes de aquella reforma fiscal que metieron en diciembre y la devolvieron? Pero fue cuando se dieron cuenta, porque la mandó. Luego la ley Mordaza. Es lo que pasa que en este país no anotamos. Si nosotros le aplicamos un seguimiento, vamos a ver una conducta, un patrón de conducta. Entonces, la ley Mordaza, que procuraba mandar a callar a todo el que tuviera un medio, y también se la tumbaron, porque se dieron cuenta, pero ya estaban en el Congreso. Pero igualmente, la ley del DNI, que también llegó al Congreso, y se dieron cuenta, y se la armó un lío en este país, y le dio para atrás, pero ya estaban en el Congreso. Entonces, la conducta te indica que te dicen una cosa, pero que hacen otra. Y eso es muy, pero muy peligroso. ¿No sabe lo que es poner una sociedad, una nación, a merced de la buena fe del presidente de la República? ¿Eso es lo que está pasando? Sí, sí. ¿No es lo que está pasando? Va a comenzar a pasar en el periodo cuando se inaugure. Pero mira, él mismo lo dice. Y encima de eso, a la buena fe de un presidente, que puede ser incluso convencido por un mala fe, no necesariamente una decisión de mala fe de él. O sea, eso es increíble lo que está pasando, y eso lo hicimos nosotros como sociedad. Y todavía hay algunos desorejados, que por el hecho de ser miembro del PRM, no, porque soy el mejor presidente, no, porque esto, el mejor presidente de la historia. Óyeme, óyeme, tiene muchísima falencia el presidente, como lo tenemos todos, por Dios. No, pero hay que entenderlo. Es que es que, mira. No, pero es que soy muy estúpido para entender que el que te está masacrando es buena gente porque sea del bando tuyo, carajo. Mira, es como un amigo que yo quiero mucho, que es fanático del PRM. Pero fanático, fanático, le estoy diciendo que votaría por el PRM aunque se esté muriendo. Y resulta que ese señor, que ha trabajado toda la vida, tiene como 70 años, toda la vida en el, primero en el PRD y luego en el PRM, nunca le han puesto, nunca le han puesto, nunca le han puesto a trabajar, ni siquiera como barrendero. Sí, escúcheme, ni siquiera como barrendero. Y usted sabe la gente que hay cobrando en este gobierno. No, los que llegaron nuevos, que ya están trabajando y le darán sus cargos. Y este grupo de gente que llegó nuevo, lo ve. Por eso es que, más que pasiones, hay que ver conductas y ahí usted va a tener un resultado. Mira, otro tema. Mira lo que refiere Pacheco. En las manos del PRM van a estar las grandes decisiones, que es básicamente esto que yo me refiero. Otra cosa que él dice, yo pienso que tendremos que tratar de consensuar con la oposición y siempre tenerla en cuenta. Si esto fuera un referimiento honesto y que se tome en cuenta o que sea la línea de esa cámara PRM está completo, las cosas pueden funcionar, porque total, es lo que busca cualquier organización. Ahora, eso es un compromiso y un nivel de honestidad y responsabilidad enorme. Vamos a tener...